Hola amiguitos y amiguitas, no os perdáis los saludos al final del vídeo. ¡Ay, qué buen día hace hoy! ¡Guau, Lady Mariquita, mira, me estoy comiendo una piruleta riquísima! Bueno chicas, os he preparado el desayuno. ¡Buenos días a las dos! ¡Buenos días! ¡Guau! ¿En serio nos has preparado el desayuno? ¿Y qué has preparado? La verdad es que ya tengo un poquito de hambre. Claro, supuse que os despertaríais hambrientas, así que he preparado un desayuno genial. ¡Os va a encantar! ¡Sobre todo a ti, Lea! ¿Y por qué a mí? Pues porque hay cosas que te encantan. ¡Guau, qué bien! Estoy deseando ir a desayunar. ¡Tú no tienes hambre, Lea! ¡Yo tengo muchísima hambre! ¡Qué rico! ¡Sí, yo también! Pues venga, no se diga más. ¡Vamos a desayunar! Pero chicas, esperad que me despierte. ¡Ay, cómo estáis gritando! ¡Me duele la cabeza! ¡Todavía me acabo de despertar! ¡Ay, voy a estirarme un poco! Bueno, chicas, y este es el desayuno. Tenemos cookies, croissants, galletas, helado... ¡Guau, qué pasada, Lala! ¡Me encanta! ¡Cómo sabes lo que me gusta el helado! ¡Te has traído cacao para desayunar! ¡Sí, leche, zumo, de todo! ¡Esto es un desayuno completo! ¡Qué nos hace falta! ¡Guau, yo voy a comer de todo! ¡No sé por dónde empezar! ¡Qué rico, qué buena pinta tiene todo! ¡Me parece que me voy a comer esas cookies de ahí! ¡Tienen súper buena pinta! ¡Sí, pero deja alguna para mí, que ya te has tampado una! ¡Sí, ya voy a dejar alguna para ti, Lea! ¡Está bien! ¡Yo voy a echarme un poquito de zumo! ¡Guau, qué rica! ¡Galleta de chocolate! ¡Cómo sabes que nos encanta el chocolate, eh, Lala! ¡Mmm! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Sí, claro que lo sé! ¿Cómo no voy a saberlo? ¡Guau, me encanta! ¡Es que hay de todo! ¡Estoy alucinada! ¡Qué pasada! Voy a echarme un chorrito de leche. ¡Mmm, qué rico! ¿Tú no desayunas, Lala? ¡Sí, pero primero voy a acabarme mi piruleta! ¡Guau, está riquísima! ¡Me encanta! ¡Pues estas galletas son geniales! ¿Dónde las has comprado? Sí, ¿dónde has comprado todo esto? En la tienda del pueblo. ¡Guau! Me encanta esa tienda. Tiene cosas súper buenas. Todo hecho en casa, todo casero. ¡Riquísimo! Sí, efectivamente. Además, los dueños se llevan muy bien con nosotras. ¡Qué guay! ¿Dónde está la Lady Mariquita? Ay, yo ya casi tengo hambre otra vez. Han pasado dos horas. ¿Qué podemos comer hoy? ¿Tienes idea? Pues la verdad es que yo ya me he encargado del desayuno, así que esperaba que tú o Lady os encargaseis de la comida. Vaya, no me lo puedo creer. ¿Estás viendo eso? Es Lady y está dormida encima del árbol. ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero qué pasada. ¿Qué hace ahí arriba? Lady, Lady. Baja de ahí. Qué fuerte. Vamos a tener que ir a despertarla. Se ha quedado dormida como un tronco. Lady. ¡Hey, Lady Mariquita! Baja ya. Oye, no se entera de nada. Ya sé, tengo una idea. ¿Qué vas a hacer? Voy a tirarla abajo. ¿Cómo vas a tirarla abajo? Sí, ayúdame. Lady, Lady, despiértate. Pero bueno, no se entera. Ah, sí, mira, ya se ha despertado. ¿Eh? ¿Qué hago aquí arriba? Ayúdame, ayúdame a bajar. ¡Qué miedo! Estoy muy alta. No te preocupes, Lady. Nosotras vamos a ayudarte. Pero tienes que saltar, ¿vale? Confía en nosotras. ¿Cómo voy a saltar? Espera, voy a traer una colchoneta. Está bien. Ay, qué guay. Qué miedo. Venga, no pasa nada. Vas a saltar aquí, en el medio, ¿vale? Yo te la rimo. Ayúdame, Lala. Sí. Yo tiraré por ahí. Vale, ahora, uno, dos, tres, y saltas, ¿vale? No te preocupes, nosotras estamos aquí para ayudarte. Venga, Lady, ánimo. Sí, venga, Lady, yo me pongo aquí. Venga. Una, dos y tres. Venga. Tírate ya. Venga, Lady. Una, dos y tres. Muy bien. Ay, madre mía, y ahora esto también está muy alto. A ver, ayúdame a bajar por donde salgo. Ven por aquí, ven por aquí. Está bien. Tírate encima mía, yo te agarro. Una, dos y tres. Ay, qué mareo, qué mareadita estoy. Vaya, no tengo ni idea de cómo he acabado ahí arriba. ¿Cómo has acabado ahí? Es que estabas encima de un árbol y estabas dormida. Pues no sé, es que antes he estado jugando con una ardilla y quizás he acabado encima del árbol. Y he desayunado tanto y tan bien que seguro que me he quedado dormida de lo llena que estaba. Vaya, no me lo puedo creer. Qué gracioso. Y hasta aquí la nueva aventura de los bebés llorones, amiguitos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Amiguitos. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Mirad, mirad, mirad quién está aquí conmigo. Es Sisi, y mirad cuántos helados de plastilina Play Doh de colores. ¡Qué guay, me encantan! Mira Sisi, tengo este de color verde para ti. Todos tienen una sorpresa dentro. ¿Lo abrimos? ¿Quieres saber lo que hay dentro? Pues claro, quiero verlo. ¿Lo abres tú? Claro que sí, yo lo abro para ti. Ya verás, va a haber sorpresas increíbles. Vaya, ya veo algo, ya veo algo. Parece de color naranja. A ver, a ver... Ups, se me ha caído. Mira, Sisi, mira. Es una figura de Zuma de la Patrulla Canina. Es una cera que pinta color naranja. Y también su escudo, que es una goma de borrar. ¡Qué sorpresas tan geniales, ¿verdad? ¡Sí, qué guay! Vamos a dejarlas por aquí y vamos a seguir con los helados. Mira este qué grande. Es increíble. Qué buena pinta tiene, ¿verdad? ¡Sí, para comérselo! Vamos con el siguiente. ¡Guau, qué chulo! Ese es de color rojo. Efectivamente, es de color rojo pasión. ¡Vamos allá! ¡Vamos a abrirlo! A ver, a ver... A ver qué hay dentro de esta plastilina de color rojo. ¡Guau, mira, mira! ¡Qué pasada! Pero sí es el personaje más chulo de Disney. Se llama Pluto. Y es un perro muy listo y muy simpático. ¿A que sí? ¡Sí, me encanta Pluto! ¡Qué guay! Y también es una sorpresa de color naranja. Efectivamente, ya tenemos tres sorpresas de color naranja. ¿A que son chulas? ¡Vamos allá! Ahora con el color amarillo. ¡Mira qué helado tan chulo! ¡Vamos a ver! Vamos a abrir esta bolita de color amarillo. Esta plastilina amarilla esconde una sorpresa, chicos. ¡Una muy chula! A ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí. ¡Guau, mirad! ¡Mirad qué chulo, chicos! ¡Es Mickey Mouse! ¡Qué pasada! ¡Ah, qué mola! ¡Mola un montón! Este es uno de mis personajes favoritos de Disney. Junto con Pluto, claro. Es un ratoncito muy famoso. ¿Te gusta Sisi? ¡Me encanta! ¡Qué chulada! Estamos consiguiendo unas sorpresas chulísimas. De la patrulla canina, de Disney. ¡Me gustan todas! ¡Molan un montón! A ver, a ver, ahora vamos con el rosa. Sí, porque ya hemos sacado el azul. Así que vamos allá. Este cucurucho de color rosa esconde una sorpresa. Vamos a ver lo que es, ¿verdad, chicos? Pues claro que sí. Para darle más intriga voy a ir cucharada a cucharada. Apartando la plastía hasta que veamos algo. Mirad, mirad, ahí está la sorpresa. A ver, guau, así no acabaré nunca, ¿no? Voy a usar las manos. A ver, a ver. Vaya, pero sí parece la amiga y compañera de Mickey Mouse, chicos. Claro que sí, es Minnie Mouse. Nos encanta esta ratoncita. Mirad qué chula. Va súper mona, con su lacito rosa y su vestidito de color amarillo. Y mirad, Mickey, con su pantaloncito rojo. Están guapísimos. ¿Qué pareja hacen? Son preciosos. Mirad qué de sorpresas hemos conseguido, chicos. Me encantan todas. ¿Y a vosotros? Si es así, dejádmelo en vuestros comentarios. Ahora vamos con el color violeta. La última sorpresa del vídeo de hoy, chicos. Mirad, mirad. ¿Qué hay aquí dentro? Vaya, parece otra sorpresa de la patrulla canina. Efectivamente, amiguitos, es Chase. El perro policía de la patrulla canina. A ver... Todavía hay otra más, pero sí es Skye. ¡Qué guay! Son mis personajes favoritos de la patrulla canina. Chase y Skye. Genial, chicos. Mirad todas las sorpresas que hemos conseguido hoy, en nuestros helados de Play Doh de colores. Sí, qué guay es aprender jugando a los colores. Y más con la patrulla canina y con Disney Junior. Sí, mira, y mira cuántos heladitos tenemos por aquí de colores. A ver, ¿de qué colores es este? Rojo, violeta y amarillo. ¿Y este? ¡Guau! Esos son muchos. Azul, marrón, violeta, naranja, azul, marrón, amarillo y rosa. Muy bien, sí, sí. Lo has adivinado. ¡Yupi! ¿Te lo has pasado bien? Sí, me lo he pasado genial. ¡Qué divertido! Me encanta jugar contigo y con vosotros, chicos. Pues venga, ahora vamos a despedirnos de nuestros amiguitos. Ya hemos conseguido un montón de sorpresas hoy, así que nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta luego, amiguitos. Hasta la próxima. Y ahora, amiguitos, vamos con los saludos. Hoy le mandamos muchos saludos a... Diana. ¡Un besito! También le mandamos un saludito a Fernanda Alonso. ¡Muchos besos para Jessica Muñoz! Y por último, un besazo para Maximiliano. Gracias por vernos, chicos. Recordad, amigos, que si queréis que os saludemos, tenéis que dejarlo en vuestros comentarios. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos!